¡Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla! ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Necesito refuerzos! ¡Ataquen! ¡Necesito refuerzos! ¡Primera sangre! ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinado Retirada Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Retirada Un enemigo ha sido asesinado Retirada Necesito refuerzos Un enemigo ha asesinado a la tortuga Necesito refuerzos Ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Necesito refuerzos Necesito refuerzos Necesito refuerzos ¡Has asesinado a un enemigo ha sido asesinado! ¡Asaquen! Un enemigo ha sido asesinado Retirada 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 Un aliado ha sido asesinado Retirada ¡Racha de asesinatos! Retirada Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Retirada ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! ¡Racha enemiga! Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado 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 Un enemigo ha sido asesinado Retirada Tu equipo destruyó un asesinato doble Retirada Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Retirada Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Retirada Retirada El enemigo ha asesinado a la tortuga Ataquen Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido asesinado doble Un aliado ha sido asesinado Retirada Retirada Asesinado doble Enemigo Un aliado ha sido asesinado Retirada Raja Raja enemiga Ataquen Raja enemiga Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mega asesinato enemigo Asesinato doble enemigo Finalizado Racha enemiga Nuestra torre ha sido destruida Retirada Ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Mega asesinato enemigo Ataquen Ataquen Necesito refuerzos Ataquen Un aliado ha asesinado al Lord Enemigo invencible Finalizado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Nuestra torre ha sido destruida Retirada Necesito refuerzos Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Has asesinado a un enemigo Has sido asesinado Tu equipo destruido Tu equipo destruyó una torre ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Retirada! ¡Asesinato triple! ¡Maniac! ¡Finalizado! ¡Finalizado!